Bienvenidos a este video en el cual yo les traigo aquí el paquete número 6 para el periodo número 5 y vean lo hermoso que está, si tú estás pensando en llenar tu cocina con artículos de cocina, quieres olla, quieres sartencitos y no sabes qué artículos comprar, bueno pues aquí traemos los artículos de Princess House que para este periodo número 5 yo he puesto varias cositas que están en las especiales, así que vamos a empezar, qué es lo que tenemos aquí, tengo este de 8.5, este es un jueguito de la línea PH Book Solution, esto es en especial, la característica que tienen es que son apilables así que te ahorran espacio en tu cocina y mira qué bonito está, solo trae dos tapas pero las tapas le quedan a los tres porque el diámetro que tiene es de 8.5, uno es de 1.75 que es este, el otro es de 1 cuarto y el otro es de 3.5 cuartos, también tenemos este que es de 10 pulgadas y también es de la línea PH Cook Solution, mira nada más aquí, así un sartencito como para pues ahí hacer para freír algo, millanesa, pescado, pollo, vegetales y demás, tenemos esta que está aquí, esta es de 8 cuartos, esta es ahorita en las especiales, miren nada más, qué bonita y grandota, está bastante extendida para hacer guisos, también es de la línea PH Cook Solution, en especial esta lo que tienen de característica igual que toda esta línea es que en la base tienen líneas medidoras para que tú pongas aceite y pues ya ahí viene marcado, ¿verdad? Y en las paredes también tiene la cantidad de líquido que tú le puedes agregar, también tenemos esta de 16 cuartos que también es de la línea PH Cook Solution, mírala nada más, qué grandota, estas son compañeritas de esta, así que si tú eliges esta línea pues vas a tener así como más de la colección, ¿verdad? Esta es de 16 cuartos pues para preparar caldos y cosas que sean grandes, ¿verdad? Y también tenemos aquí esta de 9 cuartos que es una clásica, esta es la línea, mira qué bonita está, esta pues igual para que tú puedas aquí hacer guisos, atoles, este, bueno, ¿qué más se puede preparar? Muchas cosas, esta no está en el catálogo, así que si tú la quieres adquirir, llévatela con este paquete, también tenemos aquí esta de 6 cuartos que es de 3 capas acero inoxidable, mira lo que está revestida por dentro con satín y pues lo que tienen estas en especial es que la base está así como un tipo huevito, entonces para cocinar pues se pueden mover muy bien y también tenemos esta de 4.5 que también es una triple eye, estas dos son de la misma línea, mira la tapa cómo tienen el diseño aquí y también tiene su tapa coladera en acero inoxidable, así que si tú coces alguna pastita o algo, mira, vacías y ya no hay necesidad de que andes usando un colador. ¿Qué más tenemos? También tenemos este sartén de 12 pulgadas que es un antiadherente con esa toallita limoncelo, es que como me ha encantado, ya lo usé yo, este, me encanta para aquí hacer unos huevitos estrellados, chilaquiles, bueno, este antiadherente, sabemos que el antiadherente pues nos permite que las comidas no se nos peguen y también son muy fáciles de limpiar, pero pues claro, también tenemos que darles los cuidados que necesitan y también si tú me compras este paquete te voy a regalar este sarténcito cuadrado que está aquí, que es un antiadherente. ¿Cuánto vamos a pagar por este? Pues solo 867, pero ¿qué crees? Lo puedes apartar con 217 y después dar 8 pagos de 8125, pero cualquier duda o pregunta que si tú tienes, quieres apartarlo con más y así, pues nada más llámame a 901-281-8998 y estoy aquí para ayudarte con gusto, además de que también puedes entrar al sorteo para esta bella ollita de 7.5 que es un antiadherente, mira, por cada compra que tú me hagas te voy a dar un boletito gratis por cada compra, así que compra, entre más compres, pues más boletitos tienes para entrar al sorteo, así que espero tus llamadas para este o para cualquiera de los videos que tengo en el canal, no te quedes sin tu paquete para este periodo 5. Gracias. 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 Gracias.